Y hasta las dos de la tarde, así van los prep en los estados. Le cuento, iniciamos en Chiapas, Eduardo Ramírez va arrasando más del 78 por ciento. En Guanajuato, Lidia Deniz García Muñoz Ledo lleva el 51 por ciento, más del 51. Mientras que en Jalisco no todo está definido, Pablo Lemus está arriba de Claudia Delgadillo por solo dos puntos, muy reñida ahí la elección en Jalisco. En el caso de Morelos, Margarita González lidera con el 48 por ciento. En Puebla, Alejandro Armenta suma más del 59 por ciento. En Tabasco, Javier May. En Tabasco, Javier May también adelanta más del 80 por ciento. Ahí tenemos a Juan Manuel Fósil con el 6.84 por ciento. Esto es lo que lleva computado el PREP, 97.33 por ciento. Pues ya prácticamente no estamos viendo ahí Tabasco también a raza morena. Vamos a Veracruz, en Veracruz, Rocío Nale va ganando 58 por ciento. Una diferencia muy marcada ya, 32.14 Pepe Yunes. En el caso de Yucatán, veamos a Yucatán. Joaquín Díaz acumula el 50.95 por ciento contra el 42 de Renan Barrera, aunque el PREP va al 81 por ciento, pues ya veremos cómo termina esto, pero también pues ya se antoja para que Joaquín Díaz Mena, pues ya, ¿no? Lleva la delantera ahí, ya se queda con Yucatán.